me despido de todas y todos ustedes por el cariño de siempre para mí es un honor estar hoy acá en la tumba de pablo emilio escobar gaviria durante mis 23 años tres meses en la prisión mi sueño era venir a esta tumba a visitar al patrón mis enemigos en los combates en la prisión me decía perro no vas a ir a ver la tumba de tu patrón porque yo hablaba claramente que quería venir acá a la tumba de mi patrón yo estaba preso porque el patrón me ordenó que me entregara cuando vi que el patrón murió en ese techo el 2 de diciembre de 1993 hoy lleva 24 años acá enterrado y lo que él dijo prefiero una tumba en colombia a un calabozo en los estados unidos en esta misma posición frente a la tumba de su primo estaba pablo emilio escobar gaviria gustavo de jesús gaviria rivero toda la ley todo el mundo atrás de la recompensa los norteamericanos buscando pablo emilio escobar gaviria en la ciudad y pablo emilio escobar gaviria nueve días antes de morir acá frente a la tumba de su primo con gustavo empezó el patrón desde muy jóvenes empezaron trayendo cocaína desde pasta de coca desde ecuador en su reloj 4 empezaron también robando lápidas empezaron robando carros y asaltando y sicariando cuando una organización se acaba se acaba nosotros damos golpes muy duros el 18 de agosto de 1989 en la mañana ejecutamos al coronel de la policía comandante de la policía antioquia coronel valdemán franque quintero y en la noche 7 y 40 de la noche ejecutamos al candidato a la presidencia de la república de colombia el doctor luis carlos galán pero también cuando nos atacaron a nosotros nos dieron muy duro aquí está enterrado el hijo de gustavo gaviria rivero gustavo gaviria restrepo era un joven que tomó los negocios de su padre cuando murió su padre no era lo mismo que gustavo porque gustavo era una mente financiera era un hombre muy bien puesto era un genio con la calculadora a gustavito gaviria júnior lo matan a las 8 de la mañana y a pablo milio escobar gaviria lo matan a las 12 y 40 del día cuando una organización se acaba se acaba al mes es el deputado josé luís gaviria rivero hermano de gustavo gaviria rivero acabaron con nosotros pero los que nos acabaron a nosotros ya están muertos o presos de los eeuu de por vida estaba pablo emilio escobar gaviria visitando a su primo hermano gustavo gaviria rivero nueve días antes de morir todo el mundo buscando pablo milio escobar gaviria y en la casa tumba de su primo él empezó con gustavo gaviria que eran inseparables se amaban profundamente y gustavo gaviria fue ejecutado en 1990 cuando una organización se acaba se acaba nosotros oha Gracias por ver el video.